¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ey, the queen We're 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 the queen ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Okay, one thing about me, I'm the baddest alive He know the prettiest bitch didn't come until I arrive I don't let bitches get to me, I fuck they man if they try I got a princess face, a killer body, samurai mind They can't be Nikki, they sound stupid, I just laugh when they try A thong bikini up my ass, I think I'll go for a dive His ex bitch went up against me, but she didn't survive On applications, I write pressure, cause that's what I apply P-p-p-pressure apply, can't fuck a regular guy Wetter than umbrellas and stickier than apple pie I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding I can do all them little tricks and keep the dick up inside it You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it And every time he leave me alone, he always tell me he miss it ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video